El Coliseo Bartolomé García del municipio de Huesaco fue el epicentro de la gran final del tercer concurso intercolegiado de la canción del Norte de Nariño, Alas para la Juventud. Muchísimo talento acá en el Norte de Nariño, los muchachos muy musicales, se les nota ese gran espíritu de musicalidad y sobre todo pues que han sido muy apoyados por las instituciones, eso es muy importante, y también por la Oficina de Cultura de la Gobernación, que es importantísimo también el apoyo que la dirección da para todos estos eventos y rescatar estos talentos. Con el ensamble de la Banda Sinfónica de Nariño y el Ballet Folclórico de Nariño, se inició la jornada musical con una gama especial de talento, donde se apreció el trabajo artístico ofrecido por la Dirección de Cultura del Departamento. Para mí es un logro muy grande, porque para mí la música es algo en la que yo he llevado toda mi vida, y por la cual he luchado y seguiré luchando, y el estar rodeado de tantas personas, se canta muy lindo, de tanto talento, es algo que no lo llena de felicidad y lo pone muy contento. Pues para mí llegar a una final siempre ha sido muy grato, por lo que me da esa energía como para superarme cada día más y más, a ser mejor músico y mejor cantante. Para mí como artista es algo muy especial, muy importante, poder clasificar entre muchas personas con las que compite, y me siento feliz y motivado para seguir. 19 cantantes representantes de 11 municipios del norte de Nariño llegaron a la gran final del evento de la canción estudiantil, exponiendo su mejor trabajo musical y acompañados de las delegaciones que vibraron con cada una de las presentaciones. Son 360 participantes, hacen ellos eliminatores intramurales, y luego nosotros hacemos eliminatores municipales para luego enfocarnos a subregionales, a semifinales, y hoy, gracias a Dios, la gran final. Significa un proyecto de vida en cada uno de ellos, la integración de las comunidades, pero sobre todo, buscar el talento musical, regional, un talento en 18 municipios del norte de Nariño, y cada día lo estamos superando.